Música Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre Escritos de 1968 La herejía contemporánea En artículos anteriores he procurado esclarecer cómo la providencia ha querido que la participación en su autoridad sea para todos los hombres una fuente de beneficios, no solamente temporales, sino también eternos. La familia, la sociedad civil y la iglesia son realmente dones de Dios sólo en la medida en que la autoridad constituye la clave de estas sociedades y cumple perfectamente su papel dentro de los límites marcados por el fin particular de cada una de ellas. Siendo las tres de origen divino, no pueden sino ser complementarias y orientarse, en definitiva, al bien supremo, es decir, la gloria de Dios y la salvación de las almas. Disminuir o restringir estas autoridades, o limitar su ejercicio, yendo en contra de la institución divina, acarrea inmediatamente consecuencias graves a la vida de estas sociedades, y en un plazo más o menos largo, supone su disgregación por medio de la anarquía o de la tiranía, que son las dos enfermedades mortales de las sociedades, anarquía o tiranía. Para juzgar de modo correcto los males que afectan a las sociedades, principalmente desde los últimos siglos, hay que reconocer en la historia la tendencia permanente de la rebelión del hombre contra la autoridad. La familia y la sociedad civil sólo han encontrado realmente la perfecta realización de su fin, su equilibrio y la verdadera paz, mediante las enseñanzas de la iglesia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho de experiencia diaria que, cuando los esposos ya no quieren someterse a la enseñanza de la iglesia, la familia se corrompe. Lo mismo sucede cuando la autoridad del jefe de familia ya no se ejerce sobre la esposa y los hijos, como sucede en las sociedades socialistas. En cambio, la tiranía conduce a la poligamia y a todos los males que derivan de ella. Se pueden aplicar los mismos principios a la sociedad civil. El supuesto contrato social, la separación de la iglesia y del Estado, y el Derecho Nuevo, como lo denomina el Papa León XIII en su encíclica Immortale Dei, han acabado con las sociedades que viven entre la anarquía y la tiranía sin poder recuperar su equilibrio normal. Si la iglesia se deja alcanzar también parcialmente por estos males, es decir, si los hombres pretenden reformar la constitución divina de la iglesia recurriendo a la razón y ciencia humanas, ella sufrirá una crisis grave en su magisterio y en su ministerio. Hay que desear vivamente que se vuelvan a poner en honor las enseñanzas de la iglesia sobre la autoridad y a su ejercicio en las tres sociedades fundadas por el mismo Dios. El Papa León XIII nos legó documentos fundamentales sobre este particular. Immortale Dei, la constitución cristiana de los estados, y Satis Conitum, la constitución divina de la iglesia. Esta última tiene una importancia particular, pues no es sino el esquema preparado por el Concilio Vaticano I sobre la iglesia, el Papa y los obispos. Para la sociedad familiar, la encíclica del Papa Pío XI, Casticon Nubi, expone resumidamente toda la doctrina de la iglesia. La rebelión contra la autoridad que gobierna se llama desobediencia. Empuja al sisma y a la ruptura con la persona investida de la autoridad y, en definitiva, a la ruptura con Dios. ¿Hemos pensado en comparar la rebelión que conduce al sisma con la rebelión de la razón contra la fe, de la inteligencia humana contra la sabiduría y la misericordia de Dios, y, por consiguiente, contra la autoridad de Dios, que revela su sabiduría y los planes que tuvo a bien realizar para manifestarla? Tal rebelión no es sino la herejía. Esto que estamos viviendo es una época generadora de una nueva herejía, más grave que todas las precedentes, y resulta muy instructivo preguntarnos cómo empezó aquella rebelión en el padre de la herejía y de la mentira. Preguntémosle al doctor Angélico, y esta es su respuesta. El ángel le apeteció obtener la bienaventuranza final por su capacidad, lo cual sólo es propio de Dios. Suma Teológica, primera, cuestión 63, número 3. Santo Tomás explica las dos hipótesis de aquella voluntad perversa. O buscar solamente su propio fin natural, despreciando la bienaventuranza sobrenatural que no podía obtener sino con la gracia de Dios. O bien, pretender adquirir esa bienaventuranza sobrenatural, apartándose del socorro divino establecido por las disposiciones providenciales. En ambos casos, se trata de una rebelión de la naturaleza contra la fe, o dicho de otro modo, de rechazar al verbo de Dios, único medio para alcanzar la bienaventuranza sobrenatural. Instruidos sobre esta realidad, podemos fácilmente concluir que el hombre sismático o hereje obra exactamente como el primer sismático que fue Lucifer. La voluntad humana se subleva contra la voluntad de Dios, y la razón se opone a su autoridad, que revela los caminos de la salvación por los que su sabiduría eterna ha tenido a bien encaminarnos. Al igual que los hebreos en el desierto opusieron a menudo su voluntad a la de Dios, y fueron severamente castigados, Así, muchos hombres a quienes les llega la buena nueva, o la rechazan totalmente y se quedan prisioneros de sus falsas ideologías e invenciones humanas, o sólo la aceptan parcialmente, negando una sumisión humilde y total a la autoridad de Dios, revelada por medio de la única iglesia que ha instituido Él para transmitirnos su verdad y su gracia. Todos los que han pretendido alcanzar la salvación y su bienaventuranza final por sus propias fuerzas, y no por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de su iglesia católica y romana, es decir, todos los heresiarcas, han rechazado ambas divinas invenciones de Jesucristo para salvarnos, y generalmente han empezado falsificando los postulados fundamentales y las realidades que constituyen la propia base de la redención. Uno de los primeros hechos que condicionan toda la economía cristiana es el pecado original. Aunque en la historia de la humanidad se pueden encontrar razones para concluir en un desorden original, sin embargo, conocemos aquel pecado a través de la fe y de la revelación, con sus consecuencias concretas y graves, pero también con los inefables designios de Dios para su reparación, ¿cuáles son? La encarnación del Verbo, la redención por su cruz, la justificación de los pecadores por el bautismo, los sacramentos y su incorporación al cuerpo místico de nuestro Señor. Esto es lo que explica que la mayoría, si no la totalidad de los herejes, hayan empezado deformando la noción de pecado original o negando el hecho, de donde esparcen, dice Sampiodécimo, tantos errores por doquier con los que la fe misma queda vacilante en muchos. Niegan en primer lugar que el hombre haya caído en pecado y que en algún tiempo haya permanecido derrocado de su situación. Con una sola palabra se desploma radicalmente todo el edificio de la fe. Adiem Ilum, del 2 de febrero de 1904, del Papa Sampiodécimo. El pecado que introduce el desorden en la inteligencia y en la voluntad del hombre hiera el orgullo de la razón que no puede admitir su debilidad y su ignorancia y a la que le parece algo indigno tener que remitirse a la fe para conocer las verdades esenciales sobre su salvación eterna. Otra verdad que humilla la razón es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¡Cuántas soluciones, unas más sutiles que otras y muchas veces contradictorias, han inventado los protestantes en el transcurso de los últimos dos siglos, luego los modernistas y hoy los neomodernistas para negar la divinidad de nuestro Señor! El Padre de Gran Mesón, en su obra sobre Jesucristo, presenta una sorprendente ojeada histórica acerca del pensamiento de los paganos, de los judíos y de los musulmanes sobre la persona de Jesucristo. Allí se encuentra en sustancia la doctrina de los anticristos del Renacimiento, después de los protestantes liberales, de los librepensadores, de los racionalistas de los siglos XIX y XX, y por último, de Telar de Chardin y los neomodernistas contemporáneos. Desde Porfirio con su obra Contra los cristianos, del siglo III, hasta los actuales negadores de los milagros de nuestro Señor, o los que niegan el Evangelio de la infancia y ponen en duda la maternidad virginal de María, se trata del mismo espíritu de negación de lo sobrenatural y de la fe en la autoridad de Dios que revela las obras de su sabiduría eterna. El mismo espíritu de negación de lo sobrenatural y negación de la fe en la autoridad de Dios que revela las obras de su sabiduría eterna. Realmente se puede decir que, aunque la presentación del error y sus autores van cambiando a lo largo de la historia, con todo, el error sigue siendo fundamentalmente el mismo error. Sin embargo, esos pensadores y escritores racionalistas pretenden exponer sus ideologías como una novedad que para unos debe aniquilar a la Iglesia Católica y para otros debe abrirle caminos nuevos para la salvación del mundo. Para judíos y musulmanes, Jesucristo no es Dios. Los judíos admiten que es un moralista distinguido y los musulmanes dicen que es un apóstol o un profeta. Pero nada más. Lutero, Voltaire y Rousseau se moldearon un Cristo a su manera muy distinto del verdadero. Pero sus sucesores fueron los auténticos precursores de la herejía moderna. Vale la pena citar íntegramente la siguiente página que escribió el padre de Granmesón hace 40 años, pues esclarece perfectamente la crisis que hoy sufre la Iglesia. Abrimos comillas. Las formas de descreimiento e irreligión que hemos encontrado en el interior del cristianismo se han modelado, hasta cierto punto, sobre movimientos científicos o literarios que primero podrían parecer de otro orden al haber participado en la fuerza de expansión que se vio en el humanismo y en la renovación científica que, empezando en el siglo XVI, alcanzó con Leibniz, 1716, e Isaac Newton, 1727, su mayor repercusión en el gran público. El libertinaje intelectual del siglo XVI y el deísmo del XVIII fueron en gran parte solidarios con esos movimientos, como si toda novedad tendiese a conmover las mentes y a hacer que se replantearan con inquietud sus creencias anteriores. Esta ley se repite otra vez en los orígenes y el éxito de la cristología liberal y modernista que están estrechamente vinculados con los destinos de las hipótesis que Lessing, Herder y Goethe aplicaron a la historia a la que ellos consideraban como un desarrollo continuo y progresivo. La educación divina de la humanidad Así llamaban a la historia Estas visiones generales y un poco vagas tendían a sustituir la acción espontánea de las colectividades sobre las influencias individuales considerando a la primera como un órgano más apropiado a la naturaleza de la gran fuerza divina inmanente e impersonal que mueve la humanidad hacia su fin Desde que se admite que el progreso total del mundo cuyo progreso religioso sólo es uno de sus aspectos se opera mediante avances fatales y constantemente orientados en el mismo sentido el terreno ganado no podría perderse y la síntesis de hoy superando necesariamente la de antes aunque englobándola parcialmente sólo puede manifiestamente reconocer en Jesús a un eslabón de una inmensa cadena No se puede ver en su carrera sino un paso por muy considerable que sea pero finalmente sólo un paso hacia la realización final de la idea una síntesis que a su vez se convertirá en tesis que será contradicha por otra antítesis y finalmente sería superada Si no le parece que los hechos están de acuerdo con sus causas filosóficas el hegeliano puro echará la culpa a los hechos y cualquier explicación valdrá para hacer entrar al maestro de Nazaret en la gran corriente panteísta donde quedará finalmente nivelado Lo esencial de tales enfoques es común a todos los discípulos de Hegel Pero a veces los escritores de la derecha hegeliana las exponen con tal moderación tal tono de respeto y tal preocupación por resaltar el carácter divino de la evolución total y particularmente de la incomparable realización de la idea que fue Jesús de Nazaret que hace que muchos cristianos caigan en la ilusión Cerramos comillas del libro Jesucristo tomo segundo capítulo tercero del padre Gran Mesón ¿Cómo no pensar en Telar de Chardán y en todos los cristianos que hoy caen en la ilusión leyendo sus escritos envenenados por su racionalismo y su panteísmo? Esta página ilustra admirablemente la continuidad del error fundamental que consiste en querer someter a la razón todas las enseñanzas de la fe Las tendencias que vemos hoy en los escritos de los teólogos en boga netamente modernistas tienen ahí su fuente lo mismo que todas las herejías Por desgracia estas tendencias de una gravedad excepcional se manifiestan en los mismos catecismos modernos Atreverse a desfigurar las verdades más esenciales de la fe o ponerlas en duda es colocarse fuera de la fe católica al igual a los que en el transcurso de la historia han actuado del mismo modo y se han situado fuera de la verdadera iglesia ¡Qué irrisión escuchar o leer a los que creen en el progreso necesario y fatal de la humanidad diciendo que los hombres de nuestro tiempo y con más razón los niños son incapaces de entender palabras como virginidad, ángeles, infierno, devoción, santidad, etc. Así pues, según ellos el mundo de hoy no es capaz de entender la fe católica ni siquiera la del Evangelio ¡Qué confesión la suya! Es más probable decir que quienes afirman tales cosas han perdido la fe y se sienten desde ahora incapaces de comunicarla ¡Nadie da lo que no tiene! ¡Nemodat quodnonavet! No debemos cesar en proclamar a tiempo y a destiempo que no hay sino una sola fe y un solo bautismo que la fe forma un todo del cual no se puede negar ningún artículo sin colocarse fuera de la iglesia y del camino de la salvación Cualquiera que se oponga a la revelación transmitida por la iglesia católica y romana aunque tal solo sea en un punto esencial como la presencia sustancial de nuestro Señor en la Eucaristía o la virginidad de la Santísima Virgen o la existencia del pecado original que cometieron nuestros primeros padres y que nos hace a todos culpables y nos priva de la vida eterna se separa de la iglesia católica y debe ser tratado como hereje es decir, excomulgado El Papa León XIII afirma tal verdad de modo muy elocuente en la encíclica Satis Conitum Abrimos comillas Es pues necesario que de una manera permanente subsista de una parte la misión constante e inmutable de enseñar todo lo que Jesucristo ha enseñado y de otra la obligación constante e inmutable de aceptar y de profesar toda la doctrina así enseñada San Cipriano lo expresa de un modo excelente en estos términos Cuando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio declara que aquellos que no están con Él son sus enemigos no designa una herejía en particular sino denuncia como adversarios suyos a todos aquellos que no están enteramente con Él y que no recogiendo con Él ponen en dispersión su rebaño El que no está conmigo, dijo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama Cerramos comillas Continúa diciendo el Papa León XIII en su misma encíclica Abrimos comillas Penetrada plenamente de estos principios y cuidadosa de su deber la Iglesia nada ha deseado con tanto ardor ni procurado con tanto esfuerzo como conservar del modo más perfecto la integridad de la fe Por esto ha mirado como a rebeldes declarados y ha lanzado de su seno a todos los que no piensan como ella sobre cualquier punto de su doctrina Los arrianos Los montanistas Los novacianos Los cuartodecimanos y los eutiquianos no abandonaron seguramente toda la doctrina católica sino solamente tal o cual parte y sin embargo ¿Quién ignora que fueron declarados herejes y arrojados del seno de la Iglesia? Un juicio parecido ha condenado a todos los fautores de doctrinas erróneas que fueron apareciendo en las diferentes épocas de la historia Nada es más peligroso que estos heterodoxos que conservando en lo demás la integridad de la doctrina con una sola palabra como gota de veneno corrompen la pureza y sencillez de la fe que hemos recibido de la tradición del Señor y después apostólica Tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia apoyada por el juicio unánime de los santos padres que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia a cualquiera que se separe en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico Cerramos comillas Pues bien desde ahora es evidente que estamos viviendo en una época en que el magisterio de la Iglesia no obra con el vigor y la precisión que hemos conocido anteriormente frente a errores manifiestos y verdaderas herejías y desviaciones morales escandalosas Basta con haberse informado de los debates del sínodo reunido en Roma en 1967 sobre los peligros que corre la fe para convencerse de que desafortunadamente un buen número de pastores no quieren condenar el error o la herejía lo han dicho explícitamente esta es con certeza una de las causas de la imprudencia con que los errores se propagan incluso en la prensa católica y a través de ella hay ahí una actitud inexplicable y contraria no solo a toda la tradición de la Iglesia sino al simple sentido común condenar el error es proclamar la verdad que se opone a tal error y es sobre todo impedir que se difunda y pierda a las almas es también evidente que el más elemental de los deberes es proteger al propio rebaño de los lobos que lo rodean y echar afuera a los mercenarios que lo abandonan según las enseñanzas del buen pastor por excelencia mantengamos la integridad de nuestra fe con disposiciones de humildad y sumisión a la autoridad divina que se ha transmitido hasta nosotros de modo inmutable a lo largo de los siglos hasta nuestros días no nos dejemos seducir por las artimañas de los racionalistas sucesores de los heresiarcas de todos los tiempos aferrémonos a los catecismos claramente ortodoxos del concilio de Trento de San Pío X y del cardenal Gasparri huyamos de las novedades contrarias a la tradición de la iglesia evita las novedades dijo San Pablo en la primera epístola a Timoteo 6.20 Los heresiarcas dice Bosué en su discurso sobre la historia universal segunda parte capítulo 30 han podido encandilar a los hombres con su elocuencia y apariencia de piedad conmoverlos por sus pasiones comprometerlos por sus intereses atraerlos con la novedad y el libertinaje ya sea de la mente o de los sentidos en una palabra han podido fácilmente engañarse o engañar a los demás pues no hay nada más humano pero además de que no han podido ni jactarse de haber hecho milagro alguno en público ni reducir su religión a hechos positivos de los que hayan sido testigos o secuaces siempre hay un hecho desdichado para ellos y que nunca han podido ocultar que es el de su novedad 21 de febrero de 1968 68 y él y y o e y y y y y Gracias.